¡Ah, no! ¡Mirá quién vino! ¡Vino Emi! ¡Emi! ¿Qué hacés? ¿Cómo estás, campeón? ¡Qué alegría tenerte esta mañana acá con nosotros! ¡Cómo te quiero! ¡Cómo te quiero, loco! ¡Vamos! ¡Vamos, Emi! ¡Capó! ¡Capó! ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Contame, contame todo. ¡No! 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 ¡Sos un grande! ¡Sos! ¡Yo sabía! ¡Yo estaba diciendo! ¿Cómo le habría ido a Emi? Sí, sí, sí. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Un tecito? ¿Te tomás un tecito? ¿No? ¿Un matecito? ¿Una manzanita? ¿Unos manisitos? Una manzanita, te hace bien. ¿Un choclo? ¿Seguro? ¿No da compromiso? ¿Una naranjita? ¿No? ¿Atún? ¿Una banana? ¿Una goroné? ¿Una sopita? ¿Un pollito? ¿Se está descongelando? ¿Orégano? ¿Una polenta? ¿No, no? ¿Bien? ¿Ceto balsámico? ¿Whisky? Un whiskycito. Un whiskycito arrancamos bien. ¿No? ¿No? No. Tenía mal una tuerca. La tenía floja. Uy, perdona. Acaba de venir Emi. Te tengo que dejar. ¡Emi! ¡Capo! ¡Campeón! ¡Máquina! ¡Titán! ¡Locura! ¡Doctor! ¡Turbomotor! ¡Master! ¡Sí! ¡Pino Emi! EMI EMI, ¿qué comemos hoy? ¿Qué comemos? No sé, ¿un chino? ¿Llamamos bocini? No sé, me gusta, me gusta, bocini, dale, vamos con bocini. El campeón de los EMI, 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 CAPO, EMI, CAPO.